Con su permiso, Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Por muchos años, mucho se habló de la modernización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pero no hubo la capacidad política para pasar de las palabras a los hechos. Hoy es todo lo contrario. Los poderes de la Unión practican una legítima y constitucional colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy tengo el honor de hablar a favor de esta reforma. Y lo hago convencida de que no hay más ni mejor nacionalismo para los mexicanos que el bienestar de su familia, que el empleo, que la salud, que la educación, que el derecho a vivir dignamente. Y justamente ese nacionalismo es lo que nos mueve a legisladoras y a legisladores a votar y respaldar esta reforma en sus términos, como nos la manda el Senado. ¿Por qué estamos convencidos y convencidas? Y quiero exponer mis razones. En primer lugar, porque el petróleo, sus derivados y su industria seguirá siendo 100% de los mexicanos. Por eso resulta tan efectivo como falso el grito según el cual Pemex se privatiza. No hay ningún punto en el dictamen que contenga algún tufo de que se acerque a esa afirmación. Ni siquiera aquí se ha acreditado tan falsa aseveración. Se ha criticado y descalificado, pero no se ha argumentado con fundamentos. Segundo, no hay ninguna ingenuidad en la reforma. No hay ninguna ingenuidad en los legisladores. Los políticos conocemos, sabemos de cómo se mueven los grandes intereses, las grandes empresas transnacionales que en muchos discursos se les magnifican como monstruosos y depredadores. En este tema que nadie se equivoque, compañeros, en México el único poder implacable y supremo tiene nombre y apellido. Se llama Estado mexicano y no hay, no existe un poder superior a este. Eso es nacionalismo. En tercer lugar, ahora se dice que va a haber un saqueo a la nación. Es absolutamente falso, compañeros. Lo que sí va a haber es una gran conveniencia en favor de México. Nos conviene la tecnología de punta que tienen otros y que nosotros vamos a utilizar, pero que de ninguna manera vamos a pagar. Nos conviene que otros inviertan en la exploración de yacimientos en aguas profundas que nosotros nos beneficiamos como país sin distraer recursos públicos. Nos conviene que la energía sea mucho más accesible, la energía eléctrica. Nos conviene que el gas baje para el beneficio de la economía familiar. Y con todo esto, la propiedad de los energéticos es y seguirá siendo exclusiva de la nación. Compañeras y compañeros, no tengamos miedo a la apertura. Es una apertura controlada, en plena rectoría del Estado mexicano. Un Estado mexicano fuerte, entero e íntegro. Esta apertura nos va a permitir competir en el mundo con mayor vigor, con mayor fuerza, con mayor presencia. No podemos seguir acostados en la maca de la mediocridad cuando el mundo se mueve aceleradamente. Hoy me siento profundamente orgullosa de hacer equipo por México con el presidente Enrique Peña y con mi coordinador Malio Fabio Beltrones. Porque ante la disyuntiva de administrar las inercias y cambiar para mejorar, se ha decidido administrar, se ha decidido mejorar, se ha decidido transformar. Y ese es el compromiso. El compromiso de esta legislatura histórica es pasar de la inercia a la transformación. Eso es justamente lo que representa esta reforma nacionalista. Y eso sí habla del nacionalismo de todos los que estamos a favor de esta reforma. Muchas gracias.